Sí, eso me apena mucho. Yo tengo sentimientos encontrados. ¿Por qué? Porque primero que él gana la matalla mediática y la de la gente porque se portó diferente a Jay. Jay se enojó, se puso agresivo, dio notas grabadas, se escondió, se escapó, viajó y ahí perdió y le dimos todo. Entonces cuando vos ves a un tipo que sabe hablar, que es humilde, que está bien preparado, que está coachado, que te agradece el espacio, que se victimiza, que te habla de los hijos, como que empatizás con el drama. También no lo ayudó al chico que lo denuncia, haber aparecido con un filmmaker y hacer un documental, pero ¿por qué denunciar? Tremenda atrocidad. Si es verdad que el chico lo estuvo extorsionando hace un año, él bien podría estar preparado para responder a esa posible denuncia. Hace un año y medio que tenemos los rumores de Marley, todos escuchamos historias, no nos hagamos los boludos, yo tengo 20.000 historias de Marley que nadie denunció. Entonces él es un tipo vivo, maneja muy bien el medio, tiene una imagen hermosa, es sano. Entonces te cuesta, pero lo escuchás ahora y decís le creo o no le creo, pero lo escuchás al pibe, la denuncia, el relato, es muy coherente. Por eso le pregunté lo del encapuchado y lo de Benvenuto, porque en su momento cuando Lucas habló acá en este canal con Masoco, lo insinuó. ¿Se acuerdan que esa primera nota de Benvenuto dijo el que conduce el programa de música, algo así, que era por Jay, que finalmente al otro día lo termina nombrando, y también con uno que hace el programa de viajes? Por eso se lo pregunté y lo del encapuchado también, que todavía nunca lo había escuchado, ¿no? Ese encapuchado que apareció en el programa de Moranzoni, de Crónica, denunciando algo que después no ratificó en la justicia, eso es cierto, porque todos fuimos a averiguarlo. Y otra cosa, qué rápido encontró la escritura, qué rápido. O sea, yo me imagino... No, la escritura sí, en tu casa. Yo no sé si la encuentro tan rápido. Yo la tengo en casa y sé dónde está. Vos, porque tenés mucha escritura. Una situación de crisis, te denuncian por esta cosa tremenda. Yo no sé si vas a buscar los papeles. Sí, la vas a buscar. Es más raro. No, no dormí, vas a buscar todo. Vas a buscar todo. Es más raro lo otro, la biografía esa, querido. Sí, eso es rarísimo. ¿Cómo lo he encontrado? ¿Pero por qué un novio te va a escribir una biografía y te lavar? No, aparte yo cartas del 90 no tengo. Y además en la justicia, no sé si es tan fácil con eso, porque vos lo pudiste haber obligado a que lo escriba. Pudo haber sido... Bueno, eso no sé. Tenemos especialistas acá, así que le vamos a preguntar. Igual para mí mienten los dos, la verdad. Eso es lo que te pasa a vos. Yo es lo que me pasa a mí cuando lo veo. Lo único que yo puedo certificar es que esa casa no existía en el año 96. En ese country viven carna. Estás en el 7.